¿Quién nos va a importar? Si somos tú y yo Que se jodan los demás Si estamos solas en la habitación Los hermosos son 50 sombras, rey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo rey ¿O qué tú crees en mí? Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controlas el tiempo Entonces vendo mi reloj Y si tú controlas el clima Quiero que no salga el sol Ya que nos quedemos juntos Encerrados en mi habitación, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Débese, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Débese, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Sin culo vale más de un billion Ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo Está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y te canto en todas las canciones que le escribí yo Vive dedicándome a los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritarle al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte me lo invento Como si no importara Vamos sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos un cincuenta sombra grey Me maquillamos no no ve la ley Yo creo a ti como lo dijo Rick Ok, tú creas en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si en un dos se acabara En secreto mami a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tg. Do TgT Tg dynasty Tg 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 Gracias.